de la mañana. De regreso en Noti trece de la mañana, tenemos invitada especial en el estudio. Nos da mucho gusto recibir a la diputada del partido, hagamos Mara Robles, bienvenida a Noti trece, Mara, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Encontrada de saludarles, gracias por la invitación. Gracias, Mara, vamos a platicar el día de hoy sobre la violencia vicaria, la verdad es que este tema ha dado mucho de qué hablar y queremos puntualizar sobre qué específicamente se trata. De acuerdo, con mucho gusto, lo primero que me parece importante, justo es eso, explicarle al auditorio qué es la violencia vicaria. En estricto sentido es la violencia ejercida contra otra persona a través de interpósita persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien quiere lastimarte a ti y esa persona sabe que tú tienes una relación profesional muy sólida con tu compañero, entonces va a torturar a tu compañero para lastimarte a ti. En ese caso, es muy fácil, desafortunadamente hacerlo con los hijos, porque todo mundo sabemos que porque socialmente las mujeres tenemos en la maternidad una de nuestras mayores aspiraciones de vida. Entonces, quitarle a una madre a un hijo y hacer que éste sea torturado, violado, golpeado, pues es el peor crimen que pueden cometer contra una mujer. Entonces, la corte ya decidió que la violencia vicaria tiene que tener perspectiva de género. ¿Eso quiere decir que no hay buenos papás? Pues claro que no, hay buenos papás. ¿Eso quiere decir que no hay malas mamás? Claro que hay malas mamás, pero no solamente estadísticamente hay más mujeres que sufren violencia vicaria porque el machismo continúa vivito y coleando, sino porque culturalmente, como decía al principio, las mujeres somos las que tenemos la responsabilidad, entre comillas, natural de la maternidad. Entonces, la ley vicaria lo que pretende es que se sancione la violencia por interpósita persona, o sea, la violencia que te hacen a ti a través de dañar a alguien a quien tú quieres. Aquí en Jalisco, bueno, pues vimos hace unos días de estas manifestaciones que duelen mucho, una huelga de hambre de mujeres que se apostaron en el Congreso del Estado porque estaba detenida simplemente pues en este trajín de campañas políticas, por decirlo así. Claro. Pues las cosas no habían marchado bien en el Congreso. ¿Cuál es el estatus actual de la ley vicaria en Jalisco, diputada? Bueno, es muy triste que las mujeres que luchan por la ley vicaria, o sea, las madres lastimadas, a las que les quitaron a los hijos, a quienes les golpearon los hijos, a quienes les violaron los hijos, a quienes les hicieron esta terrible violencia, hayan tenido que llegar a una huelga de hambre. O sea, tú tienes muchas formas de protestar. Puedes ir a los medios de comunicación, después puedes tener mitin, marcha, plantón, volanteo, muchas cosas. Pero cuando llegas a la huelga de hambre es porque verdaderamente te quitaron todos los recursos. Es una cosa terrible. El cuerpo sufre un deterioro muy grave con la falta de alimentos y también se afecta todo lo psicoemocional. Entonces, las mujeres que luchan por la ley vicaria tuvieron que llegar de veras al extremo porque durante más de un año la ley vicaria estuvo en la congeladora. Y esto es muy grave porque muchas personas que habíamos estado luchando por esa ley decidimos dar un paso atrás, decidimos hacernos a un lado para que no se pretextara que había intereses políticos en esta lucha y dejamos que el grupo mayoritario se pusiera de acuerdo para decirlo con toda claridad con el gobierno, que consensara la ley. Porque quiero decirles que ponerse de acuerdo con el gobierno en sí no es malo. Es decir, cuando tú haces una ley, puedes saber qué impacto presupuestal va a tener, cómo se modifica el resto de las funciones de las secretarías. Comunicarse con el Ejecutivo no es malo. Lo que es malo es estar subordinado. Y desafortunadamente los grupos de hombres impunes, no los hombres en general, esto me interesa mucho que quede claro, porque el feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres, para nada. De lo que se trata es de pacificar las relaciones entre hombres y mujeres. Pero los hombres violentadores, que tienen muchísimos intereses además económicos, impidieron que el grupo mayoritario en el Congreso sacara adelante esta ley. Entonces, bueno, la lucha de las mujeres tuvo alguna ventaja, porque por lo menos se discutió y ya quedaron claras las posturas de los partidos. ¿Qué logramos? Que la ley para erradicar la violencia contra las mujeres quedara ya establecido el concepto de ley vicaria. O sea, que por lo menos ya se sepa que eso es una forma de violencia, que no solamente los golpes, que no solamente la violencia psicológica, la violencia económica, sino que también la violencia vicaria existe. Entonces, logramos algo. En lo que perdimos es en que en el Código Penal no quedó establecido que esto es específicamente a favor de las mujeres. Y los argumentos que se daban era que, insisto, también hay buenos padres, también hay buenas madres. Sí, pero el problema es que al volver aquí pararnos, hagan de cuenta que se echa para atrás toda la lucha de, ya estoy hablando de siglos, de demostrar que las mujeres tenemos una desventaja que no es natural, que no es nuestra capacidad intelectual, que no es nuestra capacidad natural lo que nos pone en desventaja, sino algo social. Entonces, en la medida en que quedó parejo, pues perdimos las mujeres, porque entonces muchos hombres que están abusando de las mujeres van a alegar ahora que ellos también pueden sufrir maltrato para quedar impuestos. En esta situación hubo también una protesta de una, también hay que decirlo, una minoría de hombres que levantaron la mano y con justa razón, ¿esta fue finalmente la causa de que finalmente se diera esta situación del dictamen? Sí, eso fue. Miren, alguien, por ejemplo, tuvo a bien darles mi celular personal a los del frente en contra de la ley vicaria. Y entonces yo empecé a recibir decenas de mensajes de personas que estaban en contra. ¿Qué es lo que hice? Decirles, vengan a mi oficina, escucharles. Por ejemplo, en el caso de la interrupción legal del embarazo, pues hay grupos que están en contra. Otro pendiente, por cierto. Y yo siempre lo recibo, porque un legislador, un representante popular, este es obligado a escuchar a todo mundo y no obligado. Nosotros debemos escuchar a todo mundo con serenidad, con empatía, porque todo mundo tiene razones por las cuales luchar. Ahora, tú les tienes que explicar que no se puede hacer algo en contra de los derechos humanos. Es decir, por eso los derechos humanos son progresivos. Lo que tú no puedes es ser tolerante con la intolerancia. Si alguien es violento, ahí tú no puedes decir tiene derecho a manifestarse. Si alguien está en contra de los derechos de las mujeres, pues ahí tú no puedes transigir, porque si no, entonces, pues volveríamos para atrás. Entonces, en concreto, hubo un avance parcial, las mujeres triunfaron porque lograron que se discutiera y eso ya es ventaja. Por lo menos socialmente, miren, en su importante canal, estamos difundiendo que quitarle los hijos a las mujeres es violencia contra las mujeres, no solamente contra los chiquitos. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. Educar en relaciones de igualdad. O sea, tenemos que lograr que todas y todos nosotros dejemos de violentarnos y que hombres y mujeres seamos iguales, que seamos aliados, que no solamente esta igualdad esté en la ley, sino que en la vida real todas las descalificaciones que hay contra nosotras las mujeres empiecen a desaparecer y que construyamos una relación de mayor fraternidad entre hombres y mujeres. Mara, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora una mujer que sufre este tipo de violencia? En primer lugar, no quedarse callada, no sufrir en silencio, no quedarse solita, ir al centro de justicia para las mujeres, levantar una denuncia, avisarle a su familia. Muchísimas mujeres sufren en silencio porque les da vergüenza decir que están siendo violentadas, porque un día en la boda dijiste que les presentabas al príncipe azul, al hombre de tu vida y luego resultó un patán y entonces tú quedas como tonta por haberte casado con ese patán. O tienes mucho miedo de que en la noche en tu casa te vaya a golpear, te vaya a violar, o tienes mucho miedo de que algunas mujeres te condenen y digan que tú eres mala, que fuiste demasiado rezongona, que eres demasiado libertina, que eso te pasa por vestirte de manera tan coqueta. Entonces lo que tenemos que hacer es denunciar y fortalecer la solidaridad y a los hombres pues hacerlos entrar en razón y demostrarles que no es por la fuerza como tienen que reequilibrar una relación, que si realmente ya no quieren estar casados con alguien tienen que liberar a esa pareja, tienen que ser libres otra vez. Es decir, es un problema educativo. Yo honestamente quiero decirles que ya para el final de esta legislatura que termina en octubre 31 estoy feliz de volver aquí enfrente a la Universidad de Guadalajara. Es decir, solo con educación vamos a poder combatir el machismo, solo con educación vamos a poder generar cultura de la paz. Es decir, la lucha partidaria y parlamentaria tiene mucho poder, pero también tiene el límite de que los intereses siempre te jalonean para un lado y para el otro. En cambio, cuando entras al mundo educativo y al mundo de la cultura, puedes generar una fuerza social más grande para mejorar a nuestra comunidad. Diputada, nos queda poco tiempo. ¿Cómo finalmente vislumbras, cómo ves esta nueva conformación en el Congreso local del Estado? Muy interesante, porque en la medida en que hay más pluralidad, independientemente de quién gobierne, yo quiero aclarar eso, cuando yo hablo de división de poderes y de que haya un mayor equilibrio entre las fuerzas políticas, no es contra algún partido en particular. Digo, a nivel nacional, yo estoy feliz de que la doctora Claudia Sheinbaum haya ganado la presidencia de la República. Me parece que aquí les dije que es una científica valiosa y bueno, hay preocupación porque se llevaron las cámaras y entonces dicen, ay, jale, ¿quién le va a generar el contrapeso? En educación le va a ir bien a Jalisco Universidad Federal. Muy bien, porque si algo tiene realmente grabado en el corazón, es la educación la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, yo la conozco por las luchas estudiantiles, te estoy hablando del 87, ambas éramos muy jóvenes, quiero aclarar. Entonces, nos va a ir bien y yo estoy convencida de que por fin la educación va a tener una oportunidad. Y en el Congreso, pues, qué bueno que los debates sean más candentes, pero respetuosos y que hay equilibrio de poderes y yo espero que haya un gobierno más democrático y más sensible. Diputada Mara Robles, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Ya lo sabe Canal 13 con las puertas abiertas para usted. Al contrario, la agradecida soy yo y cuentan conmigo siempre. Muchísimas gracias a la diputada Mara Robles, siempre es especial y por supuesto enriquecedor platicar contigo. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa, estamos de regreso cuando son las siete con cuarenta y dos. Tenemos más información para usted en el Noti Tres.